Sobre la hora que ocurrió, las versiones difieren, unos aseguran que fue a la 1.30, otros hablan de las 3, y Urquizo dice que a las 4.20. En excusable licencia, el poeta Raimundo de la Cruz López fijó la hora con precisión cronométrica, las 4.15. Pero sí hay un acuerdo en que era de madrugada y también en lo tenebroso del escenario. Oscuridad, lluvia y la niebla arrastrándose por las laderas de la húmeda montana. Hasta la naturaleza parecía colaborar dramatizándolo con el clímax de la tragedia incubada por la traición. En las anotaciones del decorado para el acto tercero del rey Lear, Chase Pierre parece describir el ambiente de la noche de Tlaxcalantongo. Un descampado, tormenta, con truenos y relámpagos. Abandonado de los suyos, como Lear, Venustiano Carranza cayó abatido en una choza pobrísima, muy lejos de los límpidos cielos y horizontes inabarcables de su natal Cuatrociénegas. Su muerte cerró un capítulo de la Revolución, pero como ningún personaje en la historia de México, incluyendo a Cuauhtémoc, único héroe a la altura del arte, según afirma López Velarde, Carranza gozaría, dicho sea sin la menor intención irónica, de la más brillante literatura post-morte. Ni la muerte de Juárez inspiró páginas tan espléndidas y conmovedoras como las dedicadas al coahuilense. Uno de sus leales seguidores, Francisco Eliurquizo, se ocupó de escribir puntual crónica de los últimos días del primer jefe en los libros Carranza y México Tlaxcalantongo. Martín Luis Gutmán, dueño del español más terzo en el México del siglo XX, recreó apoyando en declaraciones y relatos de testigos el ineluctable fin de Venustiano Carranza, donde su estilo y capacidad narrativa alcanzan altísimas cotas. Finalmente, para elegir solo tres autores, Fernando Benítez se inspiró en La noche negra de Tlaxcalantongo como un argumento de su novela El Rey Viejo. De la espléndida tercia de escritores, Urquizo, Martín Luis Gutmán y Benítez se eligieron trozos con la intención de transmitir en lo posible la dimensión dramática de un episodio donde la funesta mezcla de ambiciones, deslealtades y traición desembocó en el asesinato mansalva del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. El 5 de mayo de 1920, por la mañana, la situación política y militar de Venustiano Carranza no tenía remedio. Las olas del descontento en armas, de la rebelión, de la defección, habían venido propagándose desde las más remotas comarcas del país hasta el interior mismo de los salones presidenciales. Ya no era sólo calles en Sonora, ni estrada en Zacatecas, ni Obregón en los estados del sur, donde las tropas acogían al rebelde y se pronunciaba. Era Pablo González, que se mantenía en Texcoco rodeado de partidarios, como en acecho, y que no necesitaba sino extender la mano para adueñarse de la capital. Y entre tanto, Carranza, aparte de ignorar quiénes lo acompañaban para sostenerlo y quiénes para traicionarlo oportunamente, veía apartarse de su lado a militares y civiles que horas antes le protestaban adhesión. Como 10 años antes, en 1920, la sucesión presidencial colocó a México al borde de la guerra civil, Intentando replicar el exquisitoso experimento realizado tres años antes en su estado natal, el presidente Venustiano Carranza pretendía cerrarle las puertas de Palacio Nacional a un militar. Pero la República no era Coahuila, ni Álvaro Obregón era Francisco Cos o Luis Gutiérrez. En 1917, en la elección de gobernador de Coahuila, don Venustiano sacó adelante la candidatura de un civil, Gustavo Espinosa Mireles. Los aspirantes derrotados, Cos y Gutiérrez, ambos poseedores de brillantes hojas de servicios prestados a la revolución constitucionalista, se inconformaron. Desconocieron al candidato electo e iniciaron un levantamiento armado que el gobierno sofocó casi de inmediato. Poco tenían en común Madero y Carranza. El idealista de Parras difícilmente hubiera congeniado con el pragmatismo político del de Cuatro Ciénegas. Incluso como se sabe, en el tema de las fuerzas estatales, los irregulares, las diferencias entre ellos alcanzaron por momentos rispidez cercana al rompimiento. Sin embargo, compartían la convicción de que una de las lacras históricas del país había sido el caudillismo militar. Hasta el más superficial repaso de la historia de México en el siglo XIX corroboraba su teoría. El libro de Madero, la sucesión presidencial en 1910, es, entre otras cosas, un alegrado contra la entronización de los militares. Carranza compartía esta visión. Por ello, volteó los ojos hacia el embajador de México en Estados Unidos, Ignacio Bonillas, para sucederlo, lo cual soliviantó a numerosos generales dispuestos a cobrar las facturas por su participación en el movimiento revolucionario. Aquello derivó en el enfrentamiento de la tesis civilista con bayonetas y fusiles. En mayo de 1920, la situación era muy distinta a la del XVII. La actitud del gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, quien desconoció a Carranza como presidente por un litigio de aguas, provocó un efecto dominó. Uno tras otro, militares se acostaban adictos al primer jefe y despertaban furiosos anticarrancistas. La ambición cancelaba cualquier vestigio de antiguas lealtades. Asediado por los enemigos de hoy, apenas ayer sus amigos, el presidente Carranza ordenó la evacuación de la Ciudad de México. El destino sería Veracruz, el puerto que acogió a Juárez en las horas críticas de la Guerra de Reforma y a él mismo, en 1914, ante el asedio de los ejércitos de la Convención. Aquella tarde, del 5 de mayo, por los informes de Urquizo comprendió que su estancia en la Ciudad de México era insostenible. Y esa noche, en consejo que más que de gobierno parecía de familia, resolvió trasladar a Veracruz la capital, llevándose los otros poderes federales. Según su hábito, él lo acordó todo. Él dijo que saldrían hacia Veracruz. Él, que el viaje se haría por la línea del ferrocarril mexicano, rasguardada para eso desde días antes por las fuerzas de Francisco Murguía. Él, que se iniciaría la marcha a primera hora del día 7. ¿Bastaban apenas 24 horas para tamaño proyecto? Tenían que bastar. Así se había decidido, aunque con menos agobio en noviembre de 1914. Y las cosas habían terminado bien. Impentérrito, don Venustiano Carranza actuaba con aplomo asombroso. Quienes lo vieron ese día no echaron de menos en él aquel gesto tan constante, tan suyo, con el que gustaba acariciarse la barba amorosamente. Lo vieron expresar, ya por palabras, ya por actitud, que estaba ocupándose de un asunto cotidiano. Para él no se trataba de la fuga de unos poderes políticos tambaleantes, bajo el ímpetu de las fuerzas avasalladoras e incontenibles, sino de un cambio transitorio de capital en medio de las circunstancias adversas. Esta vez, 24 horas fueron insuficientes para organizar la evacuación y las cosas no terminarían bien. A Carranza le bastó llegar a la estación de los ferrocarriles al día 7 para constatar el caos reinante. Deserciones de jefes habían mermado los contingentes de las tropas leales. Los trenes, más de 60, se bloqueaban unos a otros impidiendo la salida. Numerosos maquinistas y despachadores no se presentaron. Resultaba casi imposible caminar por los andenes, atestados de muebles, cajas de municiones, uniformes y todo tipo de enseres. Por fin, después de las 10 de la mañana, las máquinas empezaron a rodar lentamente. Como si todo lo anterior fuera poco, las malas noticias acumulaban a velocidad alarmante. Defección de cuatro regimientos de caballería, cuya hipotética mención era proteger los flancos del convoy presidencial. Soldados de Pablo González empezaban a penetrar los suburbios de la ciudad y un choque de trenes los dejó varados con pérdidas enormes. Municiones, artillería, miles de caballos y miles de miembros de la tropa y oficiales inmovilizados. Breve alto en la vía de Guadalupe. Desde las ventanillas del tren dorado, se alcanzaban a ver la polvareda que levantaba la caballería de González dirigiéndose a la capital. Por la tarde, los trenes se detuvieron en Tepexpan. Al día siguiente, en Apisaco, hubo un simulacro de organización. Murguía, a quien Don Venustiano había puesto al mando, pasó revista a lo que quedaba del Ejército Nacional. Cuatro mil soldados, una veintena de generales y el escuadrón de caballería del Colegio Militar. El penoso avance continuó fatigosamente. El diez a la medianoche, partió de San Marcos a Rinconada. No había tiempo que perder. Jacinto B. Treviño venía pisándoles los talones. Reconstruía puentes y reparaba vías con la idea de darle alcance y atacar la retaguardia del convoy. Fuerzas enemigas lo sorprendieron antes de llegar a Rinconada. Murguía y sus hombres resistieron y las destrozaron. Luego de la refriega, Don Venustiano regresó al tren entre las aclamaciones y los vítores de civiles y al son de las bandas de guerra. Estas aclamaciones serían las últimas que escucharía en su vida. En la postrera jornada, en el calvario doloroso del final de su vida, cuando le faltaron los amigos, cuando las circunstancias le fueron adversas, cuando la tormenta batió su penacho, fue quien siempre había sido, entero, fuerte, seguro de sí mismo, con la misma fe de cuando derrocó a Huerta y cuando deshizo a Villa, con el mismo gesto estoico que lo particularizara. Delante de una línea de tiradores fieles, cabalgando gallardamente frente al cerro de Rinconada, ocupado por los infidentes de Mireles, fue blanco de las balas enemigas. Cayó del caballo, su fiel compañero muerto, y continuó, desmontado, resistiendo impasible el peligro inminente del combate rudo. En Aljibes terminó el avance y empezaron a clausurarse las esperanzas. Allí, Guadalupe Sánchez cerró la pinza sobre el desordenado convoy. Lo atacó por dos flancos. Imposible hacerle frente. La superioridad del enemigo era aplastante. Llegó Urquizo hasta el pie de la ventanilla. No desmontó siquiera y le dijo, señor presidente, estamos perdidos sin remedio. Baje usted el tren, hay que escapar. Carranza se negó a abandonar el carro de ferrocarril. Urquizo insistió y logró convencerlo, aunque el presidente puso todavía un reparo. No tengo caballo, dijo. Me lo mataron en Rinconada. Urquizo le entregó el suyo. El presidente montó sin mucho esfuerzo. Los estribos me quedan cortos, alárgalos un poco, le dijo apeándose al ayudante de secretario de guerra. Permaneció un rato de pie, mientras arreglaban la montura. Volvió a montar sin darse mucha prisa y cuando esperábamos que habría de iniciar la marcha, se volvió a Secundino. Secundino, busca en mi gabinete una maleta con papeles y tráela tú mismo. El introductor de embajadores que siempre viajaba en su landó tirado por un tronco de alazanes ingleses durante el desfile tradicional de los nuevos diplomáticos y el intendente de palacio que disponía a su antojo de cuadras soberbias, pálidos y suplicantes, ofrecían a todos los soldados que pasaban sumas enormes por un caballo. Pero nadie les hacía caso y sus gritos se perdían entre los disparos y los alaridos de los combatientes. A paso, llegamos a la hacienda, donde flotaba, hecha con una sábana, la bandera de la rendición. Reinaba ahí un gran tumulto y los niños lloraban y las madres trataban en vano de calmarlos. El viejo se mantuvo al paso refrenando al caballo. Erguido sobre la silla, su rostro no expresaba pena, ni dolor, ni irritación. Pero en el conjunto había una majestad que inspiraba respeto. Nadie podía equivocarse. El viejo que huía hacia lo desconocido era, a despecho de la derrota y de la humillación, el presidente de la república. La Sierra de Puebla se convirtió entonces en la última esperanza de salvación. De allí podrían pasar a las abruptas montañas de Querétaro, donde confiaban en encontrar todavía tropas leales. Todavía sin señales de apresuramiento, caminaron toda aquella tarde. Pasaron poblados misérrimos, como San Miguel Malpaís, y haciendas casi abandonadas como pozo de guerra. En este punto desmontaron para dar agua a los caballos y buscar algo que comer. Pero lo segundo resultó imposible. Apenas se había alguien allí. Nadie tenía nada ni vendía nada. Con la noche, reanudaron la marcha. Casi sin tomar respiro, a las dos de la madrugada, llegaron a la hacienda de Zacatepec. Cenaron, descansaron un poco, y despuntando el alba, volvieron a partir. ¿Se podría seguir? ¿Lograrían pasar? La pregunta nacía del fondo de un estremecimiento. Pues aparte para Don Venustiano, para todos, o casi todos, iba a parecer interminable el paso por aquellas llanuras de San Juan, expuestas al ataque, a la sorpresa, a la ocultación de los enemigos detrás de los terraplenes del ferrocarril. Temores infundados, sin sobresaltos, fueron dejando atrás caceríos de nombres sonoros y pobreza ancestral. Torija, Santa Luarda, Teméxtla, a la vista de la Sierra de Alatriste. Al clarear la mañana del 16, montaron de nuevo, pasaron por San Francisco, Ixtacamastitla. Al mediodía hicimos nuestra entrada a la sierra. Pasamos sin transición del desierto al fecundo reino de la sierra. Han desaparecido el calor y el polvo. Pinares oscuros todavía mezclados con encinos descienden en escuadrones por las faldas de los montes y recortan con precisión al borde de las parcelas cultivadas. En las casas de troncos, casas al fin de montañeses, se escapa el humo de la buena leña. Abundan los caballitos encillados y las carretas, enchidas de paja, avanzan entre los sembradíos de trigo y maíz. Llegamos a un pueblo, San Francisco, Ixtacamastitlan. Según informes, debería guardarnos Gabriel Barrios, el venerado patriarca de la sierra. En la placita, sombreada por dos corpulentos fresnos y sentados en un banco de piedra, fumaban silenciosos 10 o 15 serranos. A su lado descansaban los rifles. Continuaron fumando sus cigarrillos de hoja y ni siquiera levantaron la vista para mirarnos. Su altivo desprecio, tan semejante al de los embajadores del emperador Moctezuma en los primeros días de la conquista, irritó al presidente, que permaneció a caballo como si tampoco ellos existieran. Fueron quedando atrás San Andrés y San Francisco de Tecauit. Hicieron alto en las goteras de Citanclautla. La lluvia reciaba, frustrando la ilusión de disfrutar de una noche de sueño. Reanudaron marcha cuando aún estaban a oscuras. El 18 llegaron a Cuautempa. Ahí Carranza dispuso a aligerar la columna, reforzándola con toda la caballería disponible, capaz de transponer la Sierra Poblana y pasar a la de Querétaro. Por la parael inhospitalaria Sierra de Puebla, caminando día y noche, huyendo del enemigo y seguido de unos cuantos leales, tuvo el último gesto de autoridad en su vida, mandando retirarse a los heroicos cadetes de caballería del colegio militar, que le habían sido fieles hasta lo último y que se rehusaban a retirarse de su lado. Estimó injusto el sacrificio de aquellos jóvenes y prefirió quedarse solo para guardar estoicamente el desenlace fatal. Ya era de noche cuando llegamos a Cuautempa. ¿Es necesario decir que ahí tampoco se encontraba Gabriel Barrios? Los indios fingían no saber nada de su patriarca. El teléfono, ese pequeño dios colérico que nos amenazaba con fantasmas, habló vagamente de la proximidad del enemigo y de la conveniencia de no permanecer, a pesar de lo cual el presidente determinó pasar la noche en el pueblo. Secundino y Ascensión tendieron las camas en una choza. Se prendió el fuego para la cena y cuando me sentaba, muerto de cansancio, con el ánimo de quitarme la camisa mojada, solicitaron audiencia a los secretarios de Hacienda, Gobernación y Guerra, con una docena de generales. El secretario de Gobernación. Señor, deseamos insistir una vez más en que usted ordene la disolución de la columna. Estamos cercados de enemigos superiores, superiores en moral y en número. El presidente. ¿Por qué habla usted de una superioridad moral? Me gustaría saberlo. El secretario. Ellos inician la persecución, frescos y con todo género de recursos. Nosotros nos hallamos abrumados por el cansancio y la derrota. El presidente. Sí, lo comprendo, pero no participo de su opinión. Hasta ahora hemos logrado sobreponernos al cansancio y a la derrota. El secretario de Hacienda. Señor, no se trata de una cuestión moral. Estoy seguro que la columna podría sostenerse largo tiempo, a condición de no ser atacada. Yo también sostengo la idea de que nos dispresemos y usted quede oculto en un lugar de la sierra con cuatro o cinco hombres. El presidente. Yo no obligo a nadie a permanecer conmigo. El general Mariel. No deseamos abandonarlo, sino salvar su vida. Usted debe ocultarse. Fernando Benítez. Señor, de una cosa estoy seguro. Los pocos aliados que teníamos se han pasado ya al enemigo. Luchamos contra el país entero. El presidente. ¿Qué propone usted? Fernando Benítez. Le ruego que se oculte. El presidente. Prefiero combatir a ocultarme. Las noticias recibidas los obligaron a violentar la salida a Cuauhtémpan. Rindieron jornada en Tepango. El 19 siguieron hacia Mixtlan y Tlapacoyan, a donde Carranza durmió en la escuela pública. Intercambiaron opiniones sobre el camino a elegir. Don Benustiano propuso dirigirse a la zona dominada por Rodolfo Herrero, un exfederal recientemente amnistiado. Así se hizo. Partieron por el camino de Tlapacoyan. De Tlapacoyan, Don Benustiano y su caravana siguieron huyendo hacia Tlaltepango. Única salida que les dejaba la llegada de tropas enemigas a Tepango y Santo Domingo. Y firme él en su decisión de no acercarse a Necaxa para lo que les sobraban razones. En Tlaltepango, por informes que tomó Mariel, pareció confirmarse lo que ya sabían. Que Lindoro Hernández, puesto en esos días a las órdenes de Jesús Novoa, le cerraba el paso desde Necaxa hasta Beristáin. Que Guajardo y Vega Bernal venían acercándose por la retaguardia. Y que Valderrábano y Rodolfo Herrero, tendidos con sus fuerzas desde Villajuares hasta el Plan de Zaragoza, permanecían fieles y estaban a punto de protegerlos. La presencia de Rodolfo Herrero avivó la macilenta llama de la esperanza. Se unió a la columna la tarde del 20 a la salida de Patla. Pertenecía a las fuerzas de Mariel, con quien se había amnistiado meses antes, habiendo cultivado con él una buena amistad. Después de jurar lealtad a don Venustiano, incluso de llorar abrazado a Mariel, aconsejó dirigirse a San Antonio Tlaxcalantongo, donde les dijo el presidente y sus acompañantes estarían seguros. En la reducida planicie que queda entre la falda del escarpado cerro y una barranca profunda cortada casi perpendicularmente por un arroyo que corre en el fondo y rodeada de bosque espeso de vegetación agreste, se encuentra el misérrimo poblado de San Antonio Tlaxcalantongo. No es un pueblo ni una aldea, escasamente es una ranchería de indios que vivían primitivamente en jacales edificados con hierbas o ramajes. Diez o doce pilares sembrados simétricamente a un lado de la plazoleta, centro del poblado, indican las intenciones a punto de cristalizar que tuvieron los moradores tiempo atrás para levantar un templo. Un cuarto rectangular de paredes de delgada tableta constituye la mejor habitación del lugar, la que más se destaca. Allí es el juzgado, el despacho del representante de la autoridad en aquel rincón olvidado de la Sierra de Puebla. La mermada columna de fugitivos hizo alto en la plazuela de la ranchería. Los impermeables amarillos y charolados se destacaban brillantes como manchas de pintura en lo pardo del paisaje. Frente al cuartucho del juzgado echó pie a tierra y dijo al presidente «Por ahora, señor, este será el Palacio Nacional». Al ver el piso de tierra humedecida del juzgado, Carranza preguntó si habría en el pueblo una casa con piso de madera. No había ninguna. La lluvia continuaba sin ofrecer tregua. Secundino Reyes, el veterano asistente de don Venustiano desde Coahuila, desencilló el caballo del presidente. En el rincón más distante de la puerta colocó la montura y las sudaderas y confeccionó con ello la cama en que habría de dormir el último sueño don Venustiano Carranza. En el mismo jacal tomaron a comodo el secretario de Gobernación, licenciado Manuel Aguirre Berlanga, el secretario particular Pedro Gil Farías, el director de telégrafos Mario Méndez y los capitanes ayudantes Octavio Amador e Ignacio Suárez. Herrero solicitó permiso de abandonar el pueblo. Adujo que uno de sus hermanos había resultado herido en Patla. Don Venustiano ordenó que se le proporcionaran vendas, yodo y algodón para las curaciones del presunto lesionado. Enseguida herrero partió raudo en su fogoso caballo tordillo rodado. Alguien consiguió una gallina para la cena y otro forraje destinado a las hambrientas bestias. Seguía lloviendo y soplaba un viento frío. Los temporales moradores del jacal se acostaron a la luz de un cabo de vela. A las tres de la madrugada irrumpió en la choza un indio. Era portador de un mensaje de Mariel informando que el general Lindoro Hernández se mantenía leal al presidente. Serían las tres de la madrugada cuando una descarga cerrada de fusilería rompió el monótono ruido de la lluvia. Aquella descarga se hizo precisamente fuera del jacal sobre el rincón en que dormía el presidente. Afuera los asaltantes gritaban mueras a Carranza y vivas a Obregón. Adentro en absoluta oscuridad don Venustiano herido se quejaba. El licenciado Aguirre Berlanga que estaba cerca de él al oírlo le preguntó ¿Qué pasa señor? Tengo rota una pierna no puedo levantarme le contestó. Una segunda descarga de fusilería repercutió imponente perforando las endebles tablas del jacal. Se hallaba don Venustiano casi sentado en su improvisada cama. Ignacio Suárez le rodeó por la espalda con su brazo derecho diciéndole con respetuoso cariño señor 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 de la garganta del presidente se escapaba una fatigosa y horrible respiración. Don Venustiano agonizaba su estertor era un ronquido más y más grueso que se iba yendo que se iba apagando. Entró otro grupo al mando de un capitán y a los gritos de ¡Viva Peláez! el capitán dijo que inmediatamente mandaría por un doctor todos callaron y esperaron el estertor se hizo opaco y tenor Don Venustiano expiró no sentí indignación y dolor sino asombro con las manos levantadas avancé descalzo eran sólo cuatro o cinco pasos hasta la cama del presidente su rostro no revelaba agitación se había cerrado el exterior y únicamente sus ojos sin humanos de máscara mediovelados por los cristales de las gafas indicaban que el viejo había muerto en la espantosa oscuridad del cuarto acababa la vida de un gran hombre hay tiempos para cubrirse de gloria y hay tiempos para llenarse de vergüenza la noche en todo caso no era de los héroes sino de los asesinos de los espíritus malignos del bosque de los demonios oscuros de la traición y de la cobardía y de la cobardía y de la cobardía y de la cobardía